Te amo mucho, Venus, Venus, te amo mucho, mírame pues, te amo mucho la niña, ¿a quién amas mucho en esta casa? ¿A quién amas en esta casa? ¿Quién es la niña consentida de la casa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es la niña consentida de la casa? ¿Quién es esa mamá que llora y llora y llora y todo el mundo la pepichicha? ¿Quién? ¿Quién es la niña mimada? ¡Ay, sinvergüenzona! Eso es una sinvergüenzona ahí, mira cómo duerme esa sinvergüenzona, véala, véala. No, 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 ¿qué vamos a hacer con esa mimada? ¿Qué vamos a hacer con esa mimada, amor? María, por Dios, te amo mucho mi niña, mi gato de peludo.